Siempre se te queda esa rabia, yendo todo el partido ganando 0-3 y que te empaten en los últimos minutos, metiendo tres goles, balón parado. Ahora olvidar de ese punto de rabia y a ganar este fin de año. Si no, aquí da igual la clasificación, aquí cada partido es muy importante, da igual la posición que estés y cada uno sigue el 100%, yo creo que a los rivales les tenemos que ponerle muy difícil y siempre tendremos posibilidades de ganar el partido. Sí, ahora ya sabemos que no estamos en la mejor posición, pero a nosotros eso no nos importa, lo que nos importa es mejorar día a día y con eso yo creo que iremos ganando partidos y saldremos de ahí abajo. Sí, el equipo está animado, estamos haciendo las cosas bien y tenemos la confianza de que podemos ganar cada partido y estoy seguro de que en este fin de año, aunque sea líder, los podemos ganar. Sí, tiene líder, es un partido muy difícil, pero lo que te he dicho, sabemos que aquí en esta categoría cada partido es muy difícil, pero ya que estamos con confianza y haciendo las cosas bien, seguro que les pondremos las cosas muy difíciles. ¡Gracias!